Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias. Hola Pet Family, somos la familia Simbaqueva Villamil y hoy queremos invitarlos a que conozcan los integrantes de nuestra familia. Él es mi esposo Camilo Andrés Simbaqueva y estos son nuestros hijos peludos. Por este lado tenemos a Lenny, aquí tenemos a Violetica, que es la niña consentida, tenemos a León. Que es nuestro felino, aquí está, Hachi. Y aquí tenemos a Loki, los queremos invitar a que vean un día de nuestra vida. Los invitamos también a conocer nuestras actividades, nuestro hogar y nuestros paseos matutinos. Queremos contarles cómo es el día a día de cada uno de nuestros peludos. Nos despertamos en horas de 7 de la mañana y de ahí los invito a tomar agua, a tomar el desayuno, les coloco sus correas y los llevamos al parque. ¡Vamos! ¡Acompáñenos! Aquí nos estamos preparando para sacar a nuestros peluditos a dar un paseo al parque. Sentado, Lenny, sentado, amor. Muy bien, buen chico. ¡Acompáñenos! 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 mostrarles la habitación de nuestros peludos. Aquí ellos pasan la mayor parte de su tiempo jugando, mirando a sus vecinos y duermen súper felices. Son muy compañeristas, solidarios y pues Lenny, que es el que más se da a entender, nos cuenta cuando algunos de ellos hacen pilatunas. Aquí ninguno pelea, todos son hermanos, todos se comprenden y todos comparten absolutamente todo, la cama, la comida y los mismos espacios. Pet Family, este es uno de los lugares preferidos de nuestros hijos, es el balcón de la casa, aquí ellos toman el sol desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, porque pueden interactuar con las palomitas, llegan pajaritos, tienen aire puro, por ejemplo, lo que alcanza a ver las personas que están en el parque, les encanta este sitio y es muy agradable, ellos son felices acá. Este es el día a día con nuestros hijos peludos, quienes son muy importantes para nosotros. Violeta, Lenny, Hashi y Loki, que llenan de amor nuestras vidas. Y pues por último, queremos dejarles un mensaje a todos los seguidores de Pet Family, por favor adopten, no compren, el amor no se compra. Hasta pronto, muchas gracias. Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias.